Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal, cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en nuestra segunda transmisión que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy amables por estar en esta segunda emisión del día lunes 31 de mayo del año 2021, 9 de la mañana con 45 minutos. Agradecerle mucho a nuestros queridos amigos, a nuestros colaboradores, analistas, políticos. Por un lado, Armando Duarte, Armando sociólogo, pero también doctor en Estudios de Desarrollo Global y a Daniel Solorio Ramírez, quien es, usted lo sabe, un activista social muy conocido, muy inquieto. Y también, pues, este maestro en Derecho, maestro en Derecho acá por la Universidad Autónoma de Baja California. Y hola, antes de que arranquemos el programa, ya para darte a ti la voz, hace un momento estábamos diciendo que del Instituto Estatal Electoral nos habían comentado ya que aparentemente la candidata y diputada reeleccionista Miriam Cano y el partido, juntos hacemos historia en Baja California. Sí, Miriam Cano, pues, no había presentado al partido ningún documento de suplencia de candidatura para darle cumplimiento a las sentencias, primero del Tribunal Estatal Electoral y, por otro lado, del Consejo Distrital y del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral. Y, bueno, ya tenemos en nuestro poder, Alicia, la información. La información es una cédula que emitió el día 21, 29 de mayo de este año. Lo está afirmando Marisol Hernández Estrada, consejera, presidente del Consejo Distrital Electoral del 17, distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y dice que en términos del artículo 27 de los lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas en la etapa de resultados del proceso electoral ordinario 2020-2021 en Baja California, así como lo establecido en la sentencia de fecha 21 de mayo de 2021, relativa al recurso de inconformidad con número de expediente R1-104-2021 y el contenido del punto de acuerdo del Instituto Estatal Electoral CDE-17PA-25-2021, el Consejo Distrital Electoral 17 del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se hace constar que a las 14.54 minutos del día 29 de mayo del 2021, feneció el término ofrecido a la coalición Juntos Hacemos Historia en Baja California para sustituir a la fórmula de candidaturas a la diputación por el principio de mayoría relativo, sin que a la fecha se haya presentado solicitud de sustitución. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué hora? Se venció el día, ahí te va, a las 14 horas con 54 minutos del día 29 de mayo del 21, del 21 de este año 2021, feneció el plazo legal y bueno, pues esto evidentemente significa que la diputada esterilista de este distrito por la coalición simple y sencillamente se va a la sala regional del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, amigos y amigas, esto abre la enorme interrogante que nos poníamos en este momento. ¿Morena tiene o no tiene candidato entonces en este momento para el Distrito 16? Sin duda, ella va a aparecer en la boleta y dependiendo de lo que resuelva la sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se va a saber si se queda Miriam Cano en caso de que se modifique el acuerdo, la sentencia y el acuerdo del Consejo Distrital o si, pues este simple y sencillamente entonces se desaparece, si se ratifica entonces Miriam Cano no es candidata y pues Morena entonces al ya no tener candidata sustituta en este momento porque ya venció el plazo oficial para hacerlo, pues finalmente se queda sin candidato y sin votación. Bien, vamos a ver esto con nuestros analistas. Muy buenos días, Armando Duarte, maestro de Sociología. Buenos días, maestro en Derecho Daniel Solorio. Bueno, pues estamos entrando ya a la recta final de esta campaña electoral y ya la víspera prácticamente de la elección, un domingo o más, el domingo próximo, tendremos los comicios para elegir gobernador, diputados, locales, federales y regidorías y presidencias municipales y sindicaturas. Una elección muy grande, Armando, una elección que va a ser historia por muchos aspectos que ya los iremos mencionando en el transcurso de este programa. Pero sí me gustaría conocer la opinión de ustedes de cómo llegamos a esta fecha ya, a la puerta de la elección en Baja California y la referencia nacional. Y esto que mencionaba Javier forma parte muy peculiar, particular, de lo que son las elecciones en cuanto a las políticas afirmativas, las acciones afirmativas para los indígenas, pues está en litigio. Y en efecto, lo último que nos quedamos la semana pasada, pues fue la sentencia del tribunal y también el acuerdo del comité distrital con una orden, ¿verdad?, instrucción conforme a la ley a Morena para que demostrara la calidad de indígena, de la fórmula por el distrito 3, distrito 17, perdón, local, o cambiara a sus candidatos. No se hizo ni uno ni lo otro y no sabemos cuál es la calidad que tiene ahorita Morena en este distrito, estimado Daniel, si tiene o no candidato. Fíjate, Daniel, que ahorita platicábamos con unos representantes indígenas y nos recordaban casos en los que sí había tomado ya protesta un candidato. Creo que fue el de Arregui, Miguel Arregui, y en el último momento incluso ya estaba él habiendo tomado protesta, listo para iniciar sus trabajos como legislador, y en la sala superior del tribunal electoral fue en su contra y fue sustituido. Entonces creo que con esto nos entró ya la duda, Daniel, de que si se queda una candidatura que está impugnada y si al final viene una sentencia en contra, si continúan que haya tomado protesta. Pero por lo pronto, esta situación. Y Armando, me gustaría saber tu opinión también de qué está pasando en Morena, cómo tomaron este asunto, quién decide ahí, por qué decidieron, si lo tomaron y lo analizaron, por qué decidieron continuar como están y no acatar la decisión del tribunal y el acuerdo del Consejo Distrital de sustituir la candidatura. Pues la pregunta las dejo así abiertas, Armando, en ese sentido y contigo, Daniel, en el aspecto jurídico. Empezamos, Armando, si quieres, contigo. Bueno, cómo no, buenos días, buenos días, Daniel. Bueno, Armando, Olga. La noticia al interior de Morena fue recibida de distintas formas. Para nadie es desconocido o para muy pocos es desconocido que han existido al interior de Morena diversos criterios en relación con la forma como se llevó a cabo este proceso de selección de candidatos. Una vez pasado este periodo, la gran mayoría de los militantes de Morena cerramos filas en torno a las decisiones tomadas, pues con estas asignaturas que deberán retomarse una vez terminada la elección a efecto de que se pueda discutir ampliamente al interior del partido y se puedan tomar en su momento las medidas necesarias para ir perfeccionando los mecanismos internos de Morena. Entonces, algunos grupos lo tomaron a bien, algunos grupos lo tomaron a mal, que era una más de las acciones del Instituto Electoral en contra del partido, lo cual tiene en cierta forma algún sustento por los antecedentes que se han presentado en torno a la cancelación de candidaturas de Morena. Somos el partido al que más candidaturas se le han cancelado en este proceso electoral. No obstante que los otros partidos han incurrido en las mismas o en peores faltas que el propio partido Morena, lo que refleja una postura bastante parcial del organismo electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal y finalmente los tribunales electorales. ¿Cuál es la situación en este momento? Si quienes debieron tomar la decisión de la sustitución, que en este caso le corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones, que es un órgano central del partido, y decidieron no hacerlo, es porque no se acepta la decisión del tribunal y se acogen al derecho de recurrir esta sentencia del tribunal estatal ante el órgano superior, que sería en todo caso el tribunal electoral. De tal suerte que en este momento la situación está en un, digamos, no sé si la expresión sea la correcta en un limbo jurídico, porque está una sentencia que dice que esa candidatura se elimina, que debió haberse sustituido, pero en este caso el sentenciado, que es el partido, decide recurrir a otra instancia, y hay que esperar el resultado de la misma. Es una apuesta que puede ser, vaya, como todo este tipo de situaciones, puede desembocar o en la ratificación de la sentencia del tribunal o el concederle al partido la razón. En este sentido, pues es una apuesta, es un volado. Si la cosa resulta, pues tendremos candidato. Si no, Morena se va a quedar sin candidato en ese distrito, sin candidata. Y evidentemente la persona que obtenga la votación más alta, después de Morena, si es que Morena logra esa mayoría, pues será quien tenga el derecho a tener un diputado en el próximo Congreso del Estado. Bueno, más allá de estas cuestiones que son, digamos, formales, o que tienen que ver con el derecho, aquí a mí lo que me gustaría comentar es que los partidos políticos tenemos la obligación, y lo tenemos como parte de Morena, es sabido, la obligación de realizar estos procesos con la mayor pulcritud posible y buscar la forma de que estas disposiciones que son producto de reformas a nuestro, digamos, digamos, marco legal, regulatorio de las elecciones se observen al pie de la letra para evitar este tipo de situaciones y no buscar recovecos por dónde sacarle la vuelta a estas disposiciones, a estas normas. Mucho se puede evitar si las cosas se hacen como se deben de hacer y si se ponen por enfrente los intereses del partido, los intereses del proyecto y no los intereses personales o del grupo que buscan por cualquier medio, pues en un momento dado de mantener una posición. Yo creo que aquí la cosa es que los partidos políticos en México han estado acostumbrados es parte de la cultura política mexicana a buscarle los recovecos por dónde sacarle la vuelta a las normas para lograr sus propósitos. Eso se tiene que acabar. Cuando se habla de ética, de ética política, muchos entienden o no entienden más bien el concepto y a mí me parece que hay una definición muy precisa respecto a lo que debiera ser la ética política y la ha dicho Andrés Manuel varias ocasiones. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En eso se puede circunscribir o podemos nosotros señalar el concepto de la ética política. Entonces no hay que mentir. Si se presentan documentos apócrifos, se miente. Si a sabiendas de que no se es parte de una comunidad indígena se pretende presentar pruebas de que se es, se está mintiendo. Se engaña al pueblo y de alguna manera se traiciona a ese pueblo porque se le da la vuelta, se le pretende digamos dorar la píldora en aras de un objetivo que no necesariamente es el objetivo del proyecto, el objetivo del partido. El objetivo del partido es en este caso Moreno en Baja California ganar la mayoría en el Congreso y de ser posible todo las diputaciones de mayoría. Bueno, pues esta circunstancia nos está colocando ante el hecho, ante la posibilidad si se ratifica la sentencia del tribunal y si no se registró una sustitución ante el hecho de que allí vamos a perder una diputación. ¿Eso va a favor del interés del partido? Por supuesto que no. ¿Y cuál es entonces la razón para esa actitud? Yo no la entiendo. ¿Verdad? No la entiendo. Como no entiendo que no se hayan hecho las cosas con la suficiente claridad, no se fue lo suficientemente escrupuloso en el proceso tanto de selección como de registro de los candidatos. Aquí hay muchas cosas que pueden ir digamos en descargo de quienes en un momento dado pudiesen tener la responsabilidad pero a final de cuentas la responsabilidad existe. Y a mí me parece que en este sentido la Comisión Nacional de Elecciones el Comité Ejecutivo Nacional de Morena incurrió en deficiencias en la instrumentación del proceso y las consecuencias pues las estamos viendo. Sí y ahora a mí me queda la duda primero que nada Armando te agradezco mucho la manera tan clara y congruente con la que tomas este asunto porque nos ha tocado hablar con gente de Morena y le da rodeos y rodeos y ya fuera de libreta como decimos los periodistas nos dicen es que yo estoy totalmente en contra. Hemos hablado con mucha gente de Morena que dice que se le cae la cara de vergüenza una expresión muy de Daniel Solorio pero no es solo con él a Daniel lo dice públicamente con otras personas que dice que se les cae la cara de vergüenza por todo esto que hubo de la usurpación de calidad de indígenas en las candidaturas y que pues era una oportunidad de oro para Morena para mostrar una congruencia total de lo que predica a favor de los pueblos indígenas de la gente que más sufre discriminación y pues la dejó no solamente la dejó pasar sino que queda con un mal precedente en este tema ¿no? Entonces primero que nada te agradezco esa claridad y aplaudo de veras la manera en que tú haces la autocrítica también me queda la duda quién está tomando las decisiones en Morena porque la orden era para Morena concretamente que sustituyera estas candidaturas tengo entendido que de acuerdo con la ley y este tenían que haberla sustituido en un plazo que ya venció como nos dice Javier en este comunicado que nos hacen llegar y este y que si vence el plazo para cambiar la candidatura efectivamente Morena corre el riesgo de que los votos que iban para para el candidato de Morena si se permanece el nombre de Miriam sin que haya una sentencia en contra de la que ya hay ¿verdad? Es decir que la sala regional o la sala superior no eche abajo la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California pues esa esa candidatura se pierde esa votación se pierde y esa diputación se pierde para para Morena entonces creo que pudo haber hecho perfectamente Morena algo que el viernes pasado platicábamos con el líder de Mixteco Fidel Sánchez Gabriel le decíamos que si porque él no había impugnado primero que nada él nos dijo lo siguiente que todo este tiempo sus compañeros sus hermanos como le dice indígenas lo querían sentar en una silla eléctrica casi lo querían matar ¿por qué? porque trascendió la información de que él había firmado unos documentos para unos candidatos a regidores y dice él dice pues no dice yo no firmé nada dice esas firmas son falsas y dice yo no yo no puse una inconformidad no puse una denuncia porque confiaba en que el instituto estatal electoral iba a hacer las cosas como deben hacerse y hasta acá a mi casa a mi pueblo a San Quintín fueron autoridades del instituto electoral consejero del consejo distrital a presentarle los documentos ¿verdad? que supuestamente él había firmado y le dijeron reconoce usted de este documento no ¿es esta su firma? no y no solamente no ni siquiera conozco a las personas que dicen que las estoy avalando como indígenas a esa señora jamás la he visto en mi vida y ese señor tampoco no los conozco así de simple no los conozco entonces ya dijo que eran firmas falsas y luego cuando le preguntamos sobre el caso de la diputación él nos explica pues que él efectivamente él buscó ser candidato a diputado con esas acciones afirmativas como lo buscó también su compañera Irma García que ella ella sí es friki y él como como militante de Morena pues buscó entrar a la a la contienda a la encuesta dice no quedamos no quedó ninguna indígena quedó la diputada reeleccionista Adrián Cano dice pero este pero yo yo dice nosotros en nuestra organización decidimos no impugnar para no hacerle daño al partido fíjate Armando son otros los que impugnaron nosotros no quisimos impugnar dijimos vamos a prepararnos mejor para la próxima más organizados dice aunque ya llevamos una y otra que diciendo que para la próxima si nos reconoce nuestros derechos y que para la próxima sí dice pues no quisimos no quisimos impugnar y también por esa razón otros compañeros indígenas otros hermanos indígenas casi me matan dice porque pues sí reconoce Fidel que casi lo llevan a la silla eléctrica unos por no haber impugnado y otros por no este por no denunciar entonces pero a lo que voy es a lo siguiente Daniel decía Fidel en mi partido Morena tiene que proponer inmediatamente a los suplentes de la candidata impugnada y obedecer la orden que se está dando poner al que pongan o a la que pongan a la que quieran dice nosotros pensamos que debiera ser Vanessa Cruz que es compañera del partido que es la que metió la impugnación y nosotros cerramos filas como indígenas y como y como y como morenistas cerramos filas a favor del candidato que pongan y se va a ser muy difícil andarle explicando a la gente que en la boleta electoral aparecerá la foto y el nombre de Miriam pero que van a votar por Vanessa porque ya no hay cambio ya no hay tiempo de cambiar las boletas electorales pero que lo hagan porque decía este Fidel me puede hasta el alma pensar tan solo de que mi partido pueda perder aquí esta este espacio esta candidatura de que se pierdan los votos y algo que que Fidel Sánchez un líder indígena entiende a la perfección de que la causa va por delante de que el partido va por delante parece que no lo entendió el propio partido por eso digo quien está tomando las decisiones en Morena este tipo de decisiones que parecen jaraquini este y bueno pues te pregunto Daniel este desde el punto de vista legal porque lo que nos decían es que Morena pudo haber presentado a otro candidato y Miriam en su pleno derecho pudo estar impugnando la resolución del tribunal electoral de Baja California irse al federal y en un momento dado si el tribunal federal le daba la razón a ella si se podía sustituir a la candidato aún habiendo tomado protesta más todavía si se da esto esta sentencia en el periodo en el inter entre la elección y la toma de protesta y yo agregaría Daniel para tu análisis por favor en este momento Morena tiene o no tiene candidato con todo esto que está pasando con esta con esta última cédula que acaba de emitir el consejo distrital del distrito 17 del instituto estatal electoral por favor bueno la respuesta es demasiado obvia es demasiado obvia aunque haya por ahí algunas quisquillosidades jurídicas pretender que una persona que no es indígena aparezca como indígena no deja al partido en la más notoria y manifiesta indefensión aparte de la manifiesta deshonestidad en que se incurre dentro del partido cuando se pretende disfrazar de indígena al que no lo es no solo se agravia al partido se agravia a las comunidades indígenas se agravia a los principios fundamentales de Morena tal como lo dijo Armando hace un ratito bueno una reflexión muy breve a Morena le ha ido mal en el tribunal electoral en todo el país le ha ido mal en el pleno del del INE le ha ido mal en todos lados porque se ha puesto como se dice de pechito porque tenemos a Mario Delgado en la presidencia nacional del del partido pues porque lo puso el tribunal porque lo puso una sentencia del tribunal porque en Baja California no tenemos una cabeza bien definida en Morena una Morena Baja California pues tiene la cabeza bien definida de Morena que permite que pasen este tipo de cosas cuando se le dice en una resolución jurídicamente válida a Morena oye esta candidata o este candidato que pusiste no es indígena o no has probado que es indígena bueno tiene que haber una cabeza en el partido que diga correcto aquí entonces inmediatamente pone a otro inmediatamente pone a otro porque se trata como decía Sorga que lo expresó Fidel Sánchez Gabriel pues el partido tiene que estar por el frente esa posición del partido y tiene que haber una cabeza del partido que diga bueno a reserva de si Miriam o no Miriam o Rigoberto o no Rigoberto lo que sea ahí va este es el candidato de Morena en este momento ponga un indígena si se está diciendo que tiene que ser un indígena pues ponga un indígena aquel que nadie tiene duda de que es una persona de origen indígena tal como manda la ley y tal como manda la razón y para lo cual se crearon las llamadas acciones afirmativas o acciones positivas me parece que por otro lado no puedo omitir hacer una referencia a Miriam Cano una reeleccionista como bien decías tú este Luis hace un ratito una reeleccionista uno de los principios fundamentales del constitucionalismo y del sistema político mexicano es la no reelección y tenemos un gran un profesor un gran profesor que está dando cátedra todos los días desde la más alta tribuna de la nación diciendo no a las reelecciones no seamos amigos de las reelecciones y sin embargo dentro del partido tenemos a una Miriam Cano y tenemos a un Molina y tenemos a otros que van tras la reelección impúdicamente impúdicamente termino mi intervención diciendo lo que digo cada rato no me canso de decirlo el desorden dentro de Morena Baja California es atribuible a Bonilla Isaac Bonilla que quiso ser y que ha sido y que ha impedido que haya una cabeza porque él que originalmente recibió la confianza del presidente para organizar a Morena Baja California recibió la confianza del presidente para organizar a Morena Baja California creyó que el presidente le estaba diciendo ah y te haces dueño de Morena Baja California también eso es lo que le pasó a Bonilla y de ahí fue luego diputado federal y luego senador y luego gobernador y siguió manipulando al partido sin observar que el presidente de la república que le depositó su confianza se ha mantenido alejado del partido yo prefiero ver que en la actualidad hay gente que le reprocha a López Obrador no estar metiendo la mano en el partido prefiero ver un presidente López Obrador que no mete las manos dentro del partido que ver en Baja California un gobernador que no saca las manos del partido que siempre está manipulando gente creo que le ha hecho un gran daño este desorden yo se lo atribuyo al gobernador del estado que no ha sido capaz de comportarse como un político decente yo se lo atribuyo directamente al gobernador Bonilla y bueno bueno repito mi convicción personal igual que la del presidente López Obrador no a las reelecciones y luego ya que está establecida en la constitución que si se puede que si se admiten las reelecciones ya está establecido desde hace algunos años luego aquí en Baja California le ponen la cereza al pastel le ponen la cereza al pastel no solo nos vamos a reelegir sino que además lo vamos a hacer sin separarnos del cargo bueno 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 ese es el gandallismo metido en el partido de la mano de un señor que se llama Jaime Bonilla que se ha convertido en un grave daño para la política en Morena Baja California y que bueno lo único contento de todo esto que me deja es que ya se va espero que si te vaya de adeberas queremos que sí porque parece que están haciendo esfuerzos denodados por dejar diputados sembrados ahí bolivistas y todavía estamos así como que sí como que no con nuestra candidata gobernadora que todavía hay ahí gente que dice bueno quién sabe sí quién sabe no yo desde aquí le lanzo un reclamo a la candidata gobernadora muy cordial muy afectuoso diciéndole no permitas que Bonilla meta su cuchara a partir de ya en la candidatura a gobernador en las demás candidaturas en la gobernatura del estado ya 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 Bonilla le hizo su daño a morena en Baja California esa es mi intervención inicial sí bueno Daniel muchísimas gracias Daniel qué claridad de veras ojalá que estas palabras lleguen a todo el morenaje como lo dices tú Daniel rápidamente quiero mencionar lo siguiente en el caso de la morenista indígena Vanessa Cruz ella fue también de las que presentó una impugnación verdad por la candidatura de Miriam Cano y de hecho la sentencia se conoce así como el caso este Vanessa Cruz y acumulados y este pero Vanessa Cruz no solamente presentó denuncia señalando que Miriam Cano y su suplente no son indígenas triquis sino que no son indígenas en general y tampoco mismos triquis pero también presentó una denuncia por violencia por violencia política en su contra ya que la candidata Miriam Cano fue a arrancar su campaña frente a su casa después de que la derrotaron de manera en que la hayan derrotado a ella como aspirante a esa candidatura y dice que pues fueron todavía a su casa si dice la denuncia que fuera a su casa a hablar con su familia y a decirle la candidata soy yo yo fui la que gané en fin una serie de elementos que da ella en su denuncia y resulta que nosotros no lo sabíamos eso nos enteramos en un programa que teníamos con la mixteca con la líder mixteca Lucila Hernández y ahí se amplió la información por parte de ellas de que efectivamente se dio ese acto de violencia y luego ya vemos que el tribunal electoral de Baja California dividió la denuncia la queja o recurso de inconformidad de de esta mixteca este Manesa Manesa Cruz y por una parte pues trató el tema de la cuestión electoral y por otro lado el de la violencia política de género contra ella y dictó incluso medidas cautelares para Vanessa Cruz esto lo quiero mencionar porque rápidamente ya nosotros estamos tomando también nuestras propias medidas hemos visto que se nos está amenazando se está diciendo que van a ejercer también denuncias contra cuatro vientos contra Javier Cruz y contra tu servidora Olga Aragón acusándonos que me anoten que me anoten entre los denunciados por parte por parte esto lo ha estado mencionando la gente más cercana a Miriam Cano y bueno hay una retaíla de insultos que han estado dirigiendo contra nosotros porque tratamos este tema y la gente cercanísima que al parecer ya es muy poca a Miriam Cano han estado diciendo que van a proceder en contra nuestra que todo a su tiempo y de mequetrefe y otros insultos no nos no nos bajan nosotros no hacemos nuestro trabajo para que nos elogien o para que nos quieran hacemos el trabajo con una ética profesional pero tampoco estamos y nos vamos a quedar indefensos ya nos estamos asesorando Daniel ya tenemos el apoyo y la respuesta vamos a recurrir al mecanismo de protección a periodistas que depende del subsecretario de gobernación Alejandro Encinas que es una persona a la que además yo conozco desde los años 70 así es que pues ahí no tenemos mayor problema para hacer esta solicitud y también vamos a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque tenemos francamente temor preocupación por nuestra integridad física no nada más la denuncia y sabemos pues que detrás de algunos personajes políticos están otros que muchas veces se conducen como una mafia y entonces no queremos nosotros ya tenemos mucha experiencia de personas compañeros muy queridos que por no protegerse les ha costado pues agresiones y les ha costado a veces la vida sin ánimo de exagerar pero tampoco queremos echar en saco roto las experiencias que tenemos de nuestros compañeros que pues han sufrido agresión por hacer su trabajo entonces lo queríamos mencionar rápidamente yo quería comentar algo mi estimado mira lo que yo noto ahorita en este momento ahora que ya está confirmado que la coalición juntos hacemos sector en Baja California encabezada por Morena en el estado pues no presentó candidatos sustitutos ahí en el distrito 17 y que y ahora y pues todo indica que esto se subió ya a la sala regional del poder judicial del poder electoral del poder judicial de la federación oye pero aquí ahorita lo que está sucediendo en este momento que estoy dando cuenta en el chat es una enorme incertidumbre de la gente la gente nos está preguntando bueno por eso yo te hacía la pregunta original creo que no quedó de todo cubierta si Morena desde el punto de vista jurídico se quedó en este momento sin candidato en ese distrito y segundo la pregunta que estoy viendo aquí que hay mucha gente en el local varias personas nos están diciendo es ¿qué va a suceder entonces en el día de la elección el próximo domingo 6 de junio las boletas ya vienen impresas traen la figura de Miriam traen el nombre de Miriam traen el símbolo de la coalición vienen los símbolos de Morena que son los postulantes y la pregunta es bueno ¿qué va a suceder con ese voto? para empezar si Morena no tiene no tiene candidato por eso es importante que se aclare si tiene o no tiene candidato y segundo ¿qué va a pasar con ese voto? si la sala regional dice confirmo la sentencia y el dictamen del consejo distrital ¿y qué va a pasar con ese voto? si la sala regional dice modifico esto que ordenaron Miriam Cano es la es la candidata oficial legal ¿qué va a suceder? son tres escenarios y la gente te juro que está así como que ¿qué está pasando? ¿qué vamos a hacer? nada más recuerdo que el acuerdo del comité distrital en acato de la sentencia del tribunal electoral del estado es darle un plazo a Morena para que cambiara su candidatura esto después de que los consejeros hicieron este trabajo de investigación y dicen pues no hay elementos para considerar efectivamente que Miriam Cano sea indígena como los regidores tampoco que quieren postularse por la planilla de Armando Ayala que están postulados así entonces dice da un plazo para que cambien y el mismo los lineamientos el instituto electoral para el para estas elecciones señalan ¿verdad? que si no se cumple con lo que se está ordenando de cambiar la candidatura entonces queda sin candidato el el partido ¿cómo está Daniel? explícanos danos luz si no tienen inconveniente yo preferiría escuchar la opinión de Armando que está más versado de lo que pasa al interior del partido y de otras cosas de ese tipo Armando ¿tienes un comentario que yo? tu sonido Armando por favor si fueras tan amable sí lo que sucede es que aquí este entra la consideración jurídica ¿no? y ahí si yo pues tengo mis mis limitaciones ¿no? pero evidentemente si no hay candidato no hay candidato si 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 no hay candidato los votos que se emitan pues no no tiene ningún efecto no tiene ningún efecto por eso decía yo en mi anterior participación que si esto se ratificara ¿verdad? y Morena llegara a obtener la mayoría en ese distrito sin candidato pues no va a tener diputado o diputada en este caso ¿no? porque no tiene candidato entonces ¿quién tendría que asumir el cargo de diputado o diputada por el distrito 17? pues el que haya obtenido la más alta votación este descontando los votos que se pudieron haber emitido por Morena en ese distrito por eso decía yo que era una cuestión de responsabilidad muy seria este el de que se ponga en en entredicho el proyecto y el partido en aras de una aspiración personal o de grupo esto no no es así debieron por eso hablaba yo de ser escrupuloso en 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 la decisión en las decisiones y en el manejo que se haga de todo esto porque pues es es prácticamente como echar un volado y la verdad es que no creo que las cosas estén como para andar echando volados habría que asegurar en todo caso ¿no? este y repito aquí la responsabilidad de hacer la sustitución correspondía a la comisión nacional de elecciones debió haberlo hecho en tiempo y forma no sé habría que ver porque existe la figura o existía por lo menos hace algún tiempo del registro supletorio es decir que no necesariamente en el distrito correspondiente se podría hacer el registro podría hacerse por ejemplo en este caso ante el instituto estatal electoral en Mexicali no sé si allá se haya hecho la verdad este aquí lo que tenemos por lo que ustedes mencionan es la certeza de que en el comité distrital del distrito 17 no se hizo ahí no se hizo bueno se habrá hecho allá no lo sé el caso es no estamos hablando el consejo distrital el consejo distrital si lo que está diciendo es de lo que está diciendo Armando es que posiblemente si este es el del distrital ah ok si entonces aquí la cuestión está en que es necesario este ver esa situación pero más allá de todo eso verdad lo que esto está poniendo en evidencia es esta eh circunstancia que por desgracia sigue subsistiendo hasta en partidos como Morena en donde se da una situación que no debía haberse presentado si las cosas se hubiesen hecho de acuerdo con lo que establece la norma apegándose repito a esos principios éticos no mentir no traicionar al pueblo y no robar ¿no? y entonces esa es esa es la ética ya que lo mencionas bueno no podemos dejar de paz de decirlo que bueno estamos hablando ahorita y yo lo quiero subrayar así mencionamos el caso de Miriam Cano no porque sea una mujer carajo de veras que salgan con que es violencia de género no se trata para empezar se trata de los casos que están sucediendo ahorita en Baja California de que no se respeta la acción afirmativa a favor de los indígenas es el personaje político con mayor poder porque es para el cargo de los más grandes de los que están hoy impugnados una diputación y es una diputada que además está haciendo campaña sin dejar sus funciones de diputada es decir va por la reelección pero también está el caso del diputado del perdón del líder de este campesino que se postuló por el partido Encuentro Solidario Rigoberto Campos y casi todos ponemos la atención en estos dos casos pero hay una gran cantidad Armando de postulados por varios partidos para para regidores y este y que tampoco cumplieron como es el caso también hablamos de de Ayala y hablamos de Senada por razones obvias estamos en Senada se trata de aquí de este de este municipio y porque se trata también de un este presidente municipal que está buscando la reelección y porque es de Morena porque de Morena es de quien se esperan los cambios los demás no nos sorprende tanto las envergüenzadas pero de Morena se espera que cumpla lo que promete de ser el partido de la esperanza y este y Javier bueno me gustaría pasar a los siguientes sí nada más porque forma parte de lo que estás comentando y también Armando mira nosotros en otra ocasión hemos dicho que Cuatro Vientos desafortunadamente no ha tenido el tiempo ni el personal para poder dedicar a ver otros casos que se sentenciaron en el Tribunal Estatal Electoral y que fueron ratificados esa sentencia en las instancias de los consejos tanto del Consejo General como de los consejos digitales pero mira ya tengo la documentación y hoy voy a escribir la información de que también el partido de la coalición va por Baja California presentó cuando menos cinco aspirantes también a regidores en Tijuana y en Mexicali que ya fueron sancionados también con lo mismo con la con este la se les dio a los consejos por parte de la sentencia fue darle a los consejos distritales y al consejo general que verificaron la documentación porque no era insuficiente total lo que ya saben eran cosas totalmente incompletas usurpación de calidad indígena los consejos generales los consejos distritales han ratificado esa sentencia y también le dieron a esta coalición ahí están el partido de acción nacional el partido de la revolución democrática el partido revolución institucional ahí están también aquí no hay otro después pero que también del PRI y este y en este momento se les dio un plazo legal para que para que estos personajes presentaron toda la documentación y que también la coalición va por Baja California presentara una sustitución también de estos candidatos y tampoco se ha hecho ninguna notificación oficial de si cumplieron o no cumplieron con ambas resoluciones la sentencia y los consejos distritales y bueno el consejo distrital al final de cuentas es el que emitió la sustitución de Miriam Cano y ante ese consejo la coalición juntos hacemos histórico en California de haber presentado porque fue notificado y fue la autoridad electoral la que determinó si cambien cambien a la brevedad creo que los dio 48 horas horas no días a vives horas si para que hicieran estas modificaciones y no las hicieron por eso es que en lo personal yo considero que el que debe de notificar eso y el que está dando finalmente la validez y la certificación de que la coalición no presentó a la fecha que hemos visto ahí no presentó esa fórmula circulatoria y entonces pues por eso se abre la posibilidad de que en este momento aparentemente no hay candidato nuevo pero bueno porque tampoco sabemos si Miriam Cano se fue al tribunal a la sala regional porque no 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 hay información no hay información imagínate no informar nada al electorado cuando estamos al 15 para las 12 bueno y a propósito del 15 para las 12 bueno nada más esto fue no nada más contra los indígenas tenemos entendido la información que tenemos es que en el caso de la planilla de Ayala tampoco es cierto que la persona discapacitada que está ocupando ese espacio esté discapacitada que era un espacio para los discapacitados y que tampoco es cierto que sea gay la persona que están postulando como como parte de la diversidad sexual en fin esa es la información que nos da nada más que no hay este hasta donde sabemos no hubo este recursos de inconformidad en ese sentido pero tampoco son discapacitados y tampoco son gays bueno bueno los regidores que se están postulando este dicen dicen que el que se postula tiene una novia desde hace siglos pero pero ya no entremos a a lo a lo personal este vayamos a a lo que está sucediendo en ya en el ámbito más más abierto Armando Daniel de cómo cómo estamos llegando cómo llegan las fuerzas políticas a este momento ya con sus cierres de campaña y en la recta final ya para el día de el próximo domingo día de las elecciones cómo llegan las fuerzas políticas en su conjunto y por supuesto el interés fundamental que está en juego qué es lo que es lo más importante y cuál es desde su punto de vista el razonamiento la reflexión del voto que debemos hacer los ciudadanos quién quién se avienta Daniel bueno está en juego la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador de manera directa en la elección de diputados federales ahí está la clave en Baja California la parte que a Baja California le toca de preservar de defender de cuidar el proceso de la cuarta transformación en la que creemos millones de mexicanos eso es por lo que se refiere a los diputados federales por lo que se refiere al resto de las candidaturas a diputados locales a regidores está también en riesgo la cuarta transformación el proyecto de la cuarta transformación porque porque las reformas constitucionales necesitan el aval de los congresos de los estados necesitan gente convencida de que el proceso de cuarta transformación que encabeza el presidente también debe ser apoyado en las legislaturas de los estados y bueno eso es eso es fundamentalmente lo que está de por medio y repito Morena tiene que aprender la lección de que necesita una cabeza en cada estado aquí no tenemos una cabeza que yo sepa no tenemos nadie como bien decía Armando esto le correspondía a la comisión nacional de elecciones pero la comisión nacional de elecciones está en la ciudad de México y y todo el bagaje todo el equipaje político que se necesita para que la comisión nacional de elecciones tome una decisión de poner esto a más tardar tal día nombrar a fulano sustituir a perengano pues es responsabilidad de un dirigente de partido en baja california confiable y con buena comunicación con el centro del país me apena muchísimo me apena muchísimo y no dejo de restregárselo a Jaime Bonilla porque él es el responsable principal del daño que se le ha hecho al partido yo se lo repito cada rato nunca he tenido oportunidad de decírselo personalmente pero bueno se lo mando decir por todos lados gracias y no dejo no dejo no dejo no dejo